¡Buenas mis llamitas! ¿Qué tal estáis? Yo estupendamente, porque venimos a hacer el unboxing de un gran, gran juego. Estamos hablando de Emblema de Fuego, la suerte, ¿vale? Mejor dicho en inglés porque en español se escucha muy mal. Y tenemos aquí, la bolsita donde lo he comprado, y tenemos espacio patrocinado por el CotinGlob. Y tenemos aquí la edición coleccionista. Así es, la edición tan difícil de conseguir. ¿Por qué digo difícil de conseguir? Porque cuando salió parecía que se iba a acabar el mundo. Y yo, por suerte, la pillé. Pero luego, resulta que en varias tiendas tienen unidades suficientes, y si no la tenéis todavía, seguro que buscáis bien. Y en alguna tienda os podéis encontrar su precio normal, que son 80 euros, más o menos, ¿vale? Si veis por Wallapop, o por mil anuncios, o por internet, me vais y tal, ese sitio, por 180, por 100, por 150, que dicho yo, ni os se ocurra comprarlo, vamos. Como, que podéis tener el juego a su valor, ¿no? Como la gente que especula con estas cosas y lo compra para luego venderlo por el doble. Eso, como que no. Aparte de esta edición coleccionista, no he podido dejar pasar la oportunidad de comprarme su carcasa. La carcasa original del juego para Nintendo 3DS. Ya tenía yo mi carcasa, que también está muy chula. De... Ay... De Legend Zelda... Va a llevarse más. Y va a relevarla para ponerla esta. Así que, en principio vamos a hacer el unboxing de la carcasa primero, que es algo más sencillo. Y después pasamos con lo que sería el juego y todo ese contenido. También he de deciros que... Que voy a poner imágenes para que veáis detenidamente, ¿vale? Luego lo edito y lo hice. En principio, este sería la carcasa. O la... Sí, la carcasa. Las dos carcasas que tiene. Y son de la otra familia. Que no sé si... Los de arriba son los nor y los cruzados los torcidos. No... No me queda muy claro la historia. O sea, quién es quién. Pero ya cuando juego en el juego, ya... Ya estaré atento a quién es quién. ¿Vale? Bueno. Y... Esta es la carcasa. Voy a poner una imagen. Para que veáis. Y... De bien en serio. ¿Vale? Bueno. Cuando voy a abrir ya. Y si queréis en otro vídeo, voy a poner cómo se cambia una carcasa. ¿Vale? Bueno. Pues... Esta es la parte de arriba. Voy a poner acá. Ahí está. Y súper bien. Y... La parte de abajo. Es la que es un poquito más complicada al cambiarla. Bueno. Complicada no. Solamente la parte de abajo. Es lo importante que tiene. Aquí arriba. Dos tornillitos. Y hay que desatornillar la consola un poquito. Pero bueno. Muy 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 sencillo. Pues ya está. Ya habéis visto la carcasa. Luego la pongo. ¿Vale? Os enseño en otro vídeo cómo se pone. Y nada. Hay mucha complicación. Vamos a pasar al juego. ¿Vale? Que es lo fundamental. En el juego viene... Eh... El juego. En formato físico. También viene una... Una carátula metálica. Eh... 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 Bueno. Un libro de arte. Y un póster. ¿Vale? Y aquí se va a unir... Rayo. Al unboxing latino. Bueno. Vamos a ver... Qué le parece a Rayo. Vamos a empezar. con el póster. ¿Vale? Igualmente. Luego le camine a una foto para que lo veáis. Wow. El póster es... fantástico. Es... Vamos. Es impresionante. A ver que lo veáis. Voy a ponerlo un poquito así. ¿Vale? No me digáis que es una imagen que está guapísima. ¿Vale? Vale. Pues... Esa sería la imagen. Y por detrás... También tenemos... El mapa. ¿Vale? El mapa de los... Dos territorios. De... North y Oshido. ¿Vale? Que no sé cuál es el mapa. Se corresponde. ¿A cuál? Porque aquí no lo pone. No. No lo pone. Así que ya. Cuando esté con la historia. Me enteraré. Lo voy a guardar. Y luego le hago una foto. Pues... Eso por ahí. Otra cosa. Quitada. Ahora vamos con... El libro de arte. Lo mismo digo. El libro de arte. Tiene muchas páginas. Lo voy a enseñar por encima. Pero luego le haré más fotos. Vale. Aquí tenemos una de las familias. Creo que esta es la North. No estoy muy seguro. Y esta es la Oshido. Si no es así. Decídmelo en los comentarios. Porque es que... No sé yo si... Si era así. ¿Vale? Pues... Es por aquí. Lo voy a empezar. A abrirlo. De esta forma. Para que lo veáis. Pero... No quiero poner mucho. Vale. Lo voy a poner así. Y luego... Os paso imágenes. Le hago unas cuantas fotos. A las más chulas. ¿Vale? Porque es que esto es para disfrutarlo detenidamente. Y... No quiero que se alargue mucho el vídeo de... ¿Vale? De este unboxing. Aquí. Así que lo vamos a dejar aquí. ¿Vale? El libro de arte está chulísimo. Por lo que he visto... Se ve genial. Y... Wow. Es que tiene muchísima información. Por nada. Este es el libro de arte que lo voy a guardar. Y le echaré algunas fotitos más también para ponerlo aquí en el vídeo. ¡Suscríbete al canal! vale otra cosita que viene es la caja metálica el steelbook que es de la misma imagen que hemos tenido bueno de la misma no porque se divide aquí en dos esto sería como las dos partes del juego sabéis que como este juego tiene tres partes la que es la conquista y la conclusión revelación pero revelación son tres partes la decisión coleccionista está en la misma está muy bien y la verdad es que lo guardaré pero con mucho cariño y ahora lo que viene a ser más importante es el juego voy a ver que aquí por detrás aquí lo aquí lo explica muy bien fire emblem fate edición limitada en bright bright que es stilpe conquista y revelación eso es el contenido con el steelbook el póster y el arte para el libro de arte voy a ver qué poner por aquí atrás a ver si es lo mismo si es lo mismo así que lo leo desde esta caja bueno pues lo voy a dar la edición definitiva del rpg táctico en solo un pack vale y a ver si aquí viene en español si espero todos todos los resultados de cada anuncio en español anuncio en portugués aquí en español vive con esta edición todos los posibles desenlaces de tu trascendental decisión defiende el pacífico reino de oxido toma partido por el pélico reino no esforza tu propio destino en la cruzada por desentrañar la venta es decir que la historia de este juego está muy bien vale porque voy a mirarlo en internet sería dos reinos que están a punto de entrar en batalla de que lado están entonces tú en un determinado punto te tendrás que poner en posición de uno u otro y dividido entre dos familias serás un heredero de oxido que ha crecido entre la realeza de no si eliges la hacienda de brightry tendrás que enfrentarte al rey corrupto de no al lado de la familia de una familia de extraña o una familia que te adopta si no he leído yo mal si decides seguir la hacienda conquista deberás combatir para cambiar la suerte de tu reino desde el interior dirige a los guerreros hábilmente y crea relaciones duraderas para dominar este juego de estrategia oportuna vale eso sería como que las dos partes que es conquista y estirpe y luego está la revelación que es como el final de todo lo que pasaría vale y bueno vamos a abrir esto porque por aquí para parte de atrás viene la misma información que está vale lo mismo y en la portada del juego que ya lo hemos visto en el post una última cosilla que es decir que aquí viene es si utiliza nintendo network puede usar el multijugador local vale el street pass en internet spot pass además el juego viene en inglés en alemán francés español e italiano vale y sólo se puede utilizar para mí bueno vamos a abrir ya aquí con el juego y como ya habéis dicho también os voy a enseñar la foto por dentro y por dentro lo abrimos y esto es lo que vendría me hace gracia que hay algunos juegos que casi siempre digo en el roundbox que rellena estos cuadritos con iconos o con cosas así pues por ejemplo en skyrim podría haber puesto los personajes aquí pero bueno no lo han utilizado vemos aquí los juegos más famosos para nintendo 3ds vale que tiene un gran gran catálogo el manual de seguridad y el otro manual también vale así que manual exacto del juego no hay estará el manual digital dentro del juego y aquí sería el juego vale a ver si lo veis y esto chicos como ya he dicho este cartucho viene con las tres como diciendo ediciones tres partes del juego si no has podido comprarla en esta edición coleccionista por lo que sea te compras un juego y lo siguiente te lo descargas en lightshot vale pero claro descargarlo previo pago porque con revelación creo revelación cuesta 20 euros y no sé si había una promoción que al comprar esto el otro juego el conquista o el o el estirpe te salía más barato no lo sé como yo quería tener la visión coleccionista no me complique dije me compro esto pero nada chicos ya sabéis si os gusta este juego pulsad me gusta si os gusta este juego o si os gusta si os gusta este video a mis queridos llamitas pulsad me gusta suscribid a mi canal si no lo estáis y dejad un comentario si lo tenéis como vaya en la partida vale porque este juego ya lleva una semanilla lanzado una semana o dos creo y vamos yo ahora mismo voy a comenzar a jugar con él y creo que me va a enganchar bastante así que nada chicos ya sabéis apoyad en mi video con me gusta con comentarios y compartidlo en vuestras redes y nos vemos en el siguiente video adiós y y y y